Música Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días, dice la otra, no sé ni el mundo que vive. Amigos, muy buenas tardes y bienvenidos a este programa fantástico, extraordinario, divertido, apoteósico, espontáneo, sublime, improvisado. ¡Y viva la madre que me parió! ¡Bravo! Vengo así vestido como las nuevas juventudes, me he dejado el pelito un poco albermida, pero estoy bastante atractivo, ¿no creen ustedes? ¿Verdad que sí? Hoy con esta juventud que tenemos aquí, gente guapa, gente sana, gente del cintrón, que me gusta a mí, ¿verdad? ¿Verdad que síntrón no hay son? Van a aplaudir muchísimo. Y toda la gente que nos aplauda esta tarde, ¿qué va a tener de recompensa? Se lo preguntarán ustedes, pues le vamos a subir la pensión, ¡150 euros! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estoy agradecida. Solamente puedo decir vos, gracias por venir. Pues esto, de esto va a ir la tarde, amigos. Lo vamos a pasar sumamente bien. Para el que no me conozca, Suiquique Peña es una persona sumamente atractiva, gano mucho más desnudo, muy adinerado y que tengo la suerte de dedicarme a lo que me gusta. Y dirán, ¿por qué te dice esto y estas cosas? Porque no me lo dice nadie, ¿verdad usted? No me lo va a decir usted. Qué pelazo, por otra parte, para la que tiene, me parece maravilloso. ¡Qué bonito! Y las yayas que van a venir del transcurso de hoy. Y estas señoras por aquí, que parece esto. Me tumba así en el suelo y parece esto del Belén, ¿verdad que sí? ¿Usted quién sería? ¿La mula? No, no. La virgen. La virgen. ¡La virgen se está peinada! Ya está, ya está, tranquilos. Ya está, tranquilos. Que nos venimos arriba. Sacarme los polvorones, el toro mecánico, el confeti, porque hoy hacemos 852 programas de televisión. ¡Eh! 852 programas de televisión, que no se dice todos los días. No sé si por esta parte también lo han escuchado. 852 programas de televisión. ¡Olé! ¡Olé! ¡Gracias! ¡Ya está, ya está! Y dicho esto, sin más, vamos a poner un vídeo espectacular, maravilloso y estupendo de lo que va a acontecer esta tarde, de algunos protagonistas que nos visitan, de los cuales estoy muy contento. Me ha abrazado con mi amigo Edu, que hacía tiempo que no lo veía, pero sigue igual de guapo. Se ha dejado el bigote y me ha raspado un poco, no te diré más. Todo esto esta tarde aquí, en V7 Show. ¡Bienvenido! Hoy en V7 Show venen a divertirse uns actors i actrius meravellosos que ens presenten un chico de revista. Les sorpreses apareixeran per la porta i estem gestos per a fer-vos disfrutar. Moltes seccions interessants planar al plató, molta informació i desinformació. Tot comença per un principi i és aquest. Benvinguts a V7 Show. Gracias. Soy el de antes. Me muevo muchísimo y estoy muy contento de estar con ustedes. También quiero agradecer las muestras de cariño que me dan y también las muestras que me dan cuando entro a alguna perfumería. Tengo las casas llenas de buen olor y mi mujer me lo agradece. Estoy muy emocionado. Sí. La alegría es mía de tener aquí a ellos. A Edu lo conozco, es un extraordinario ser, un extraordinario profesional y a ti te he seguido. Ay, me has seguido. Sí, lo he hecho muchas veces. Ay, que me has seguido. No te pongas celosa. ¿Cómo estás, Rosa? Bien. Yo muy contenta de estar grabada en el cine. Edu Morlans y Rosa Valentí. ¡Un aplauso! ¿Qué tal? Hola. Ay. Las dos a mí, las dos unidos. Tienes los pies también. ¡Wow, qué piernas! ¡Escolta! Dos, dos, dos. Oye, gracias por venir a este programa, que no tiene ni pies ni cabeza, pero me lo paso tan bien y me divierto. Yo que ya que tengo que salir a escena, me tengo que divertir. Cuando me enteré, me dijeron, el jueves tenéis una promoción en Canal 7. Digo, va a ser con Kike Peña, por favor. Sí, no me lo pierdo, es que no puedo, no puedo. Te decía que estabas muy guapo, y es que es verdad, te veo cada vez mejor. Muchas gracias, Kike, tú también. Es que está en un momento guay de la vida. Está muy bien, sí, está contento. Dice que lo de dentro, ya sabes, se refleja afuera. A mí me pasa. ¿Cómo estoy yo, que no me conocías? Pues estoy muy bien. Y ahora, mira sin gafas. Yo te veo guapísimo, tu mujer estará encantada contigo. Mi mujer, hombre, en la vecindad, dice, ¡ya está bien! Son los gritos que se escuchan. Sí, somos nosotros, amigos. Efectivamente. Además, una pasión que tengo, una fogosidad dentro de mí. Qué gusto, esto es que tienes la testosterona en su sitio. Tengo la testosterona, exactamente. En su sitio, no como el bailarín que sale en la obra. Que no. Que sale un bailarín en la obra que le tengo que estar diciendo, oye, la testosterona no va bien, ¿eh? No pasa nada, pero viva la testosterona y viva los bailarines y viva un chico de revista. Claro. Que estáis aquí en nuestra tierra, ¿eh? Sí. Estamos por fin aquí. Pero mira, yo quiero decirte a todos nuestros espectadores, tus espectadores, que son mogollón, que aquí tenéis a una madura sin toque. Sin toque quiere decir que no llevo pestañas, no llevo maquillaje, solo un brillito que me ha dejado un encanto que tenéis por aquí por el plató. Pues yo os voy a decir, escucha, yo lo mismo. ¿Tú también? Yo no llevo brillo. ¿No llevas nada? No llevo nada. No me veo sin gafas, o sea, estoy muy bien. Oye, un chico de revista Valencia, qué bien. ¿Cómo sabéis elegir las caras? Ahora te contará Rosa bien, porque esto tiene historia, pero por fin estamos aquí, después de estar una larga temporada en el Teatro de la Latina de Madrid. Estamos aquí hasta el 6 de enero, o sea, vamos a estar con todos todas las navidades. Vendrás. Sí, claro. Y vendrán, ¿no? Sí, sí. Y además, hombre, con los 150 abrazos que le voy a regalar a cada uno por la pensión, ya te digo. Sí, porque la localidad es baratita y de distintos precios. Para ser un musical que normalmente cobran 60 y 80 euros, es que nuestras localidades estarán a 30 euros y aún si van en grupo les hacen una bajadita o a 36, no sé, pero que para ser un musical donde hay 22 personas, música, los músicos valencianos, 22 personas, 120 trajes, sonido, bueno, bueno, un despliegue. Me ha encantado, claro, que te hacen una bajadita me ha gustado, porque últimamente la economía, las navidades y demás, pues hay muchos gastos. Tengo un vídeo vuestro preparado, que lo he puesto, de cuando tomasteis la comunión. Es muy bonito. ¡Qué guay! Es súper bonito. Y yo también salgo de fondo. Ya estuve yo en vuestra comunión y no sabéis nada. Pues me encanta. Vamos a verlos. Llega un chico de revista. ¡Guau! Un chico de revista, un musical moderno, atractivo en su forma y puesta en escena, con la clase de los grandes musicales españoles. Hoy vienen sus protagonistas. Estarán en el Teatro Olimpia del 19 de diciembre al 6 de enero. Estarán con nosotros para disfrutar y pasárselo a lo grande. ¡Bienvenidos! Con todo el cariño os hacemos un vídeo. Sí, sí. Gracias. Tú estuviste aquí, bueno, has estado más veces y el plato lo hemos cambiado, te gusta. El plato es la me... Es muy bonito. Sí. Sobre todo me encanta ese verdor que tienes ahí de la esperanza. ¿Lo puedo cambiar el verdor si quisiera? No, está muy bien. De momento está muy bien. Pero hemos dicho que es un pesebre, pues le da un poco tono, ¿sabes? Muy bien. Mira, todos ellos están súper arropaditos ahí. No voy a ir a hablar con ellos, que son fantásticos y extraordinarios. Vamos a disfrutar qué vamos a ver ahí en el escenario. Contártelo a todo el mundo que no sepa lo que va a haber. Son las típicas preguntas que hay que hacer y luego ya haré yo lo que me dé la gana. Rosa, ¿qué vamos a ver? Pues mira, lo primero que va a ver el espectador es una connotación sobre el mundo de la revista que realmente la que la tiene es Yolanda del Val. Yolanda del Val es una actriz ya madura, como soy yo ya, y que en un momento determinado la engaña su amante y productor y la dice que es la más guay de la Tierra. Pero luego hay una situación, que es conveniente que vea el público, donde esa mujer tan maravillosa resulta que no vende ni una localidad. Ella en un ataque de divismo se pira y ahí entra todo lo que es la nueva generación. Donde está Cayetano Fernández, donde nuestro Edu que canta. ¿Cómo canta Edu? ¿Cómo canta? Yo lo escucho desde Madrid. Bueno, es una maravilla. Entonces es una revista, pero una revista completamente avanzada a los tiempos que actualmente vivimos. Unos bailarines que cantan y bailan y hablan como unos actores. Hay 120 trajes extraordinarios. Todo esto está dirigido por Juan Luis Iborra, ese director de tanto prestigio. La música es Sánchez Velda, que también es otro versionista. Todas las canciones, los que vayáis las vais a recordar. Vino Tinto con Sifón, El mírame de Cileagámez. Todos son canciones de la época, pero versionadas. Entonces está Luis Santa María. Luis Santa María, yo le tengo un cariño especial. Porque yo hice hace muchos años, cuando era muy joven, con Paco Valladares, Ken Pá Descanse y Esperanza Roy, una revista que venían autobuses desde Valencia. No lo olvidaré jamás en mi vida. Venían al Teatro Alcázar a ver La Calle Alcalá. Luis era uno de esos bailarines. Y hoy en día se ha convertido en un corógrafo extraordinario. ¿Y qué os voy a decir? Pues que está el productor, habla del productor. Un joven valenciano... De Xatiba. De Xatiba. De Xatiba. De Xatiba. Que nosotros nos escucha por la radio mucha gente por las mañanas que hacemos el programa. Y nos ve también mucha gente de Xatiba. Pues él, un empresario, hizo una tesis porque su familia siempre ha sido, ¿verdad? Muy apasionada del mundo de la revista de la época. Y cogió todos sus ahorritos, ¿verdad, Edu? Y se centró... Bueno, es que lo tienes que contar tú, pero más que nada porque esa tesis la hizo contigo. Bueno, hizo una tesis sobre el mundo de la revista que nunca, jamás, la palabra revista estaba como si fuera la peste. Y es que eso yo no lo entenderé jamás en la vida porque de la revista salió Tony de Blanc, de la revista salió Fernando Fernández Gómez, de la revista salió Pedro Sinaga, de la revista Esperanza Roy, Concha Velasco. La revista fue un pozo de sabiduría para todos los grandes actores que tenemos en la actualidad. ¡Qué bien habla! ¡Aplaudidla, por favor! ¡Qué verdad! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Oye, Rosa, Edu, aquí también hemos venido a jugar un ratito y a disfrutar. ¿Magia tenéis? Magia la tenemos nosotros. En vuestro cuerpo, en vuestro esposo. Pero yo quiero decir una cosita antes. Yo quiero dar un ole muy grande a Juan Andrés Araque. Primero, porque ha gastado sus ahorros. Segundo, porque su familia le ha apoyado su hermana, su padre, toda su familia le ha apoyado muchísimo. Y yo con una emoción enorme os pido que vayáis al Teatro Olimpia. Es un valenciano el que ha dado un nuevo avance hacia algo que estaba absolutamente desenestrado, que era la revista. No le falléis. No le falléis. Es vuestro paisano. Bueno, pues es nuestro paisano y vamos a disfrutar de este teatro. Que yo le pedí matrimonio a ella y a mi mujer. Ya, ya me ha enterado. ¿Aire lo limpia? ¿Qué pedí lo limpia? ¡Ay, qué guay! Sí, ya te lo contaré. Tengo vídeos. Bueno, a ver si te voy a mandar alguno. Mándame alguno, ay! Se te va a colar. Bueno, nunca... A veces me ha pasado. ¿A ti no te ha pasado esto? Bueno, decía que si teníais magia, porque tengo un mago entre nosotros. Estás ahí, Manifiéstate, que se llama Chemi, que es muy bueno, que tiene unas manos, tiene también unos ojos, tiene unos dientes, tiene una genialidad, tiene dos piernas. ¿Vosotros tenéis dos piernas también? Las dos. Venidos conmigo con vuestras piernas. Chemi, por favor, gracias. ¡Chemi, hombre! ¿Qué tal? Paso por detrás tuya. Que hablamos. Que hablamos de ti. Chemi, por favor. Un aplauso más fuerte a Chemi, por favor, que es muy grande. Acercaros. Me han sacado un plano tradición que no me lo esperaba ese plano. Sí. No me esperaba ese plano. Pero vas muy guapo. Bueno, supongo que los conoces de sobra, los dos. Y además estaba escuchando súper atentamente. Y en el entretenimiento de esta tarde, que a mí me gusta mucho el cachondeo, no se ha notado, ¿verdad? Pues viene Chemi a entretenernos y yo a embobarme, porque siempre sé que viene, pero nunca sé lo que va a hacer. Tampoco es que quiero saberlo. Adelante, Chemi. Es totalmente cierto. Y además, oye, ha visto que pequeñito, ¿no? Que he reducido. Solo he traído esa carterita. Lo he reducido. Y encima la voy a quitar porque vamos a gastar solo de dentro. Pero sí que quiero contaros un poco por qué. Y es que hace un par de semanitas, cuando una de las últimas veces que estuve aquí, voy a poner a prueba, que también te digo una cosa. ¿Quién me manda a mí poner a prueba al jefe? ¿Sabes lo que te digo? A lo mejor luego no cobro, ¿no? Pero no lo sé. ¿Tú te acuerdas, Quique? Sí. Yo hace un par de semanitas trajo unas cartas grandes. Hicimos un jueguecito. Lo de los trilleros. Ahí está, los trilleros. Sí, me gustó mucho. Hice esa pequeña exhibición de qué hacen los trilleros hoy en día para engañarnos y sacarnos los dineritos. Y sí que es cierto que yo después comenté también con los compañeros de detrás de cámaras, comenté, algún día contaré la experiencia que tuve yo con un trillero. Y va a llegar el día hoy. Ha llegado el día. ¿Hay que apostarse pasta o algo? No, de momento no. De momento no he forrado. Así que voy a ir a ello. Sí que tengo que decir que quién me iba a decir a mí que aquellas trampas que me hicieron a mí, ojo, que me engañaron, efectivamente yo todavía no era mago, iba a hacerlas yo años después y encima en la tele. Te quiero decir, esto no tiene ningún sentido. ¿Te has dado cuenta, no? No tiene. No tiene ningún sentido. Pero en este programa tampoco lo tiene. Pero vamos a ello. Y es que he intentado recrearlo además lo más parecido posible a lo que yo viví en ese día. Y lo que sí que os voy a pedir, no es ninguna apuesta, pero sí es que intentéis poneros un poco en mi posición, ¿no? ¿Qué hubierais hecho vosotros si hubierais estado allí? Así que vamos allá. Atentos todos desde casa, ¿eh? Yo no le pido ni una. Yo quiero enseñaros que aquel hombre me dijo, mira, yo aquí tengo una carta roja y quiero que se vea bien, ¿sí? Con ese brillito, esa carta roja. Quiero que veas también que aquí tengo otra carta roja, ¿sí? Y que por otro lado tengo una carta azul, ¿sí? Por tanto, dos rojas y una azul y yo enseguida entendí, como supongo que habéis entendido, que hay que seguir a la carta distinta, ¿sí? Dos rojas y una azul. ¿Qué ocurrió aquel día? Aquel hombre cogió las cartas, aquel hombre se puso a mezclar esas cartas y yo quizás pequé un poco de rápido, de ansioso, porque rápidamente dije, me juego un euro. Quique no tenía más, te quiero decir. Tampoco te pago mucho más. Era un euro, un euro. Me juego un euro a que la carta azul está abajo. No me digas por qué. Me vino, me vino, me vino. ¿Y sabéis lo que me dijo? ¿Qué te pasó? Caballero, me debes un euro. Ya había tenido un euro y era el primero de dos euros porque abajo no estaba la azul. Pero claro, yo me lancé un poco y digo, a ver, un momento. Tuve ese pensamiento que no hay que tenerlo nunca, porque es horrible, que es, un momento, si me juego otro euro y acierto, recupero lo de antes. Esto nunca sabe bien. Muy bien. Esto nunca sabe bien, nunca sabe bien. ¿Y qué ocurrió? Que yo le dije, pues un segundo, me juego un euro a que la azul está arriba, pero me dijo, caballero, me debes ya dos euros. Y ya había palmado dos euros. Dos euros, próxima parada para atrás. Yo os pregunto ahora, yo os pregunto ahora, si no estaba abajo y no estaba arriba, ¿qué hubierais hecho? Está claro. Está en el centro y le dije, me juego un euro, a que la azul está en medio, pero me dijo, caballero, me debes tres euros. Y un momento, a ver, ¿cómo puede ser esto? Claro. O sea, yo me mosqué igual que os acabáis de mosquear vosotros. Hombre, calón. ¿Cómo puede ser esto? Sí. Yo había perdido tres euros. Vale. Quique, ¿qué hubieras hecho tú ahora? Hombre, yo le hubiera pegado una paliza. No, no, la agresión es nunca. Agresión es nunca. Me hubiera comido a besos, ladrón, que estás por ahí viéndonos. Yo después de esto, no le os iba a preguntar. Me hubiera quedado helada y le hubiera dicho, pero escuchad, tal y como está la vida, me vas a timotear tres euros. ¿Esto qué es? Sí, es así. Yo pensé ahí, yo pensé, a ver, a ver qué os pareció mi idea. Yo pensé, si acabo de ver tres cartas rojas, un momento, me juego un euro a que no hay una carta azul. ¿Tenía sentido o no? Sí, claro. Tenía todo el sentido del mundo. Claro. También podéis saber que fuerais borrachos y tal. También puede ser, también puede ser. Pero aquel hombre, os podéis imaginar que usé las cartas y me dijo una vez más ese caballero, ahí está, me debes cuatro euros porque sí que había una azul, pero yo pensé, un momento, si abajo está el azul, un segundo, un segundo, me juego un euro más, ¿sí? A que en la parte de arriba no hay una azul, pero me dijo, caballero, una vez más, ¡ay, no, no! Acaba sin sueldo a final de mes, ¿eh? Bueno, los que me debes, pero yo pensé, un momento, si está arriba y está abajo, en la parte del medio no tiene que haber una azul, así que le dije, me juego un euro más a que en el medio no hay una azul y cuando le di la vuelta, efectivamente, había una azul, así que ya le debía seis euros a aquel hombre y yo esto ya no estaba entendiendo. Claro. Te estás cabreando. Sí. Por supuesto que me estaba cabreando. Pueden aplaudir, ¿eh? Pueden aplaudir. Gracias. De verdad, os voy a preguntar algo. Sí. ¿En serio? Sí. ¿Qué hubierais hecho vosotros aquí y ahora? No, con la vacilada que nos has pegado, no sé ya qué decir. No, pero la vacilada me la comí yo. Claro, realmente. Yo te voy a decir una cosa. Yo, como te considero muy, inteligente, yo creo que lo dejaste espasmado al tío, no se lo esperaba. Pasmado me quedé yo. ¿Sí? Te digo por qué. ¿Por qué? Porque yo pensé, si acabo de ver tres cartas rojas y luego he visto tres cartas azules, dije, voy a ver, a ver si se ocupa un euro. Yo dije, me juego un euro a que ahí no hay tres cartas. ¿Tenía sentido o no? Pues sí. Tiene sentido. Claro que sí. Pero os podéis imaginar que aquel hombre cogió las cartas y contó uno, dos y tres y me dijo, pues me debes siete euros. O sea, que ya iba de mal en peor, Rosa. Iba de mal en peor. Te está costando una pasta esta sección. ¿Cómo te lo montaste? ¿Qué pasó? Siete euros para mí, en aquella época, que yo no era mago todavía, pues eran muchos paquetes de pipas y muchos cromos. Os quiero decir, a mí siete euros me picaban. ¿Sabes lo que me digo? Pero voy a contaros lo que ocurrió al final. ¿Qué pasó? Yo no sé si por pena me quería sacar más dineritos, no lo sé, pero me dijo, una última apuesta, doble o nada. Muy bien. Claro, yo solamente escuché el nada y se me abrieron los ojos. No, el doble no lo escuché y os podéis imaginar cómo acabó el tema. Pero lo dijo, doble o nada. Y ahora sí que quiero poneros en mi situación de aquel día. ¿Venga? Atentos. Porque aquel hombre cogió las cartas y hizo exactamente lo mismo. Le dio la vuelta a la primera y dijo, la carta del medio es una carta azul. Así que si adivinas el color de la última carta, no me debes nada. Pero si fallas, me debes el doble. Amarillo fluorescente. Ojo, os pregunto en serio. ¿Qué hubierais hecho o dicho vosotros aquí? Hombre, roja, ¿no? Yo hubiera dicho azul. Me encanta esto, Quique. Yo creo una carta de los reyes magos. Amarillo. Le despido. Una carta de despido, efectivamente. Hombre, yo con ellos, yo... ¿Qué habéis dicho tú? ¿Qué has dicho? La azul. Azul y roja. Encantada. Pues yo, por no quedarme con uno, voy a decir una cien al azar. Yo roja también. Me gustaba más lo de amarillo. Amarillo, venga. Si sea un amarillo, flipaste bien. Os voy a contar algo. Porque con esto ya voy a acabar. Creo que la respuesta que tuve fue buena y quiero que seáis sinceros conmigo. Yo pensé, si esta es roja y esta es azul y me estoy jugando todo, oye, pues yo le dije, esa carta es... roja o azul. Sí, señor. Increíble. Un tío inteligente a mano poder. Hombre, era buena idea, ¿no? Digo, recuperó 17 euros. Eres muy bueno, de verdad. ¿Y qué pasó? ¿Sabe lo que me dijo? No. Y no me olvidaré en la vida. Cogió esas cartas y aquel hombre dijo, esta carta es roja, que se vea ahí bien. Esta carta es azul. Y amigo, una vez más, con aquella repetitiva ya palabra que era caballero, usted me debe 14 euros. Ahí está. Crujería. 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 Que lo quemé, eh. Que lo quemé, eh. Te felicito, te felicito, porque esto que tú acabas de hacer a veces pasa muchas veces en la vida. Con que un bravo por ti. Sí, señor. Chemi, feliz Navidad, amigo. No has puesto un ratito, eh. Oye, que no lo he dicho, pero yo sé que luego la gente en casa le busqué y pensáis que seguro que había más cartas. No, 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 quiero que examinéis y que toquéis todo y de verdad os deseo felices fiestas. Es un mago, de verdad. Te deseo también a ti. Un fuerte aplauso para Chemi, por favor. Volvemos a la mesa, por favor. Vamos a la mesa. Gracias, Chemi. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Adiós, mi vida, tesoro, corazón de mis entrañas. ¡Ay, qué bonito de mis entrañas! De mis entrañas. Oye, un chico de revista, ¿en cuántas revistas habrás salido? ¿Cuántas portadas habrás salido? Yo he salido en muchas portadas. ¿Qué? Yo, hoy en día, salen muy fácilmente en las portadas de 10 minutos, semana, pero en la época que yo empecé, que fue en el 75, que fue la transición, en aquellos momentos para ser portada de una revista tenía que ser o por un proyecto profesional que estuviera marcando mucho las pautas o por algo... No era tan fácil salir en una portada. Yo he salido en la portada de fotogramas. También salí en su momento en la portada de interview. No, sí, me las he repasado. Yo he visto en la de interview. Así es, muy bonita. Y yo en muchas ocasiones. Muy bonita. Lo he pasado muy bien. Oye, Edu, Edu es un artistazo. Ya lo sé. Eres una artistaza. Pero yo a Edu lo quiero muchísimo. Es un artistazo y trabajar... Te veo trabajando mucho. Estuviste hace poquito haciendo una cosita también, creo que con Jorge Javier, hace un tiempecito ya. Hace tiempo mínimo, sí. Otra cosa. ¿No dejas de trabajar? No dejo trabajar por suerte y bueno, yo la verdad es que la manera en la que entré en un chico de revista para mí fue de rebote pero fue un regalo porque yo en ese momento acababa con el musical de Jorge Javier Vázquez y bueno, pues entré sustituyendo a una persona y fue un poco difícil porque yo me tuve que aprender un musical de dos horas y media en cinco días. ya esos cinco días apenas dormí, pero bueno, gracias a... Un profesional. Bueno. Y que es un... Gracias a... Y no es por hacerle la pelota, pero es que es un encanto de ser humano y entonces, ¿qué pasó? Pues que toda la compañía nos volcamos con él como con Amelia. Amelia Font, que también hace la abuela en la revista, hace la abuela. Todos nos volcamos con él porque él es un ser adorable. Lo es, lo sois los dos. Por eso he jugado en mi interior a ser un niño y hemos puesto, en vez de revistas y portadas, digo, en un alarde de imaginación o la locura, vamos a... Voy a deciros noticias que hayan salido en revistas o hayan salido en portales de internet y me tenéis que decir si pasó o no pasó. Muy bien. ¿De acuerdo? Vamos. Ubais, tú eres el equipo A. Vale. O sea, eres Aníbal, Fénix, Murdo, todos ellos. Y tú eres el equipo B, que no tiene ningún significado. ¿De acuerdo? Vale. Vamos allá. Ustedes jueguen también, ¿eh? ¿Pasaron o no pasaron estas noticias? Vamos a la primera. Un ladrón exhausto se quedó dormido en el sitio en que robó. Sí, es verdad. ¿Y tú, Edu? Puedes decir lo mismo si quieres. Sí, es verdad, es verdad. ¿Sí? ¿Y ustedes? Muy bien, la gente está animadísima por lo que veo. Es verdad. Míralo. Un ladrón exhausto se quedó dormido en el sitio donde robó. Verdadera, sí, señor. Vale, 1-1. Venga. Un archivo de reyes. Vamos a por la segunda. Reemplazan todas las imágenes enmarcadas en una tienda de móviles con fotos de ellos mismos. ¿Tú crees que, Edu, que la gente está tan fatal para hacer esto? ¿Cómo? Reemplazan, o sea, todas las imágenes enmarcadas en una tienda que tenían por fotos de ellos mismos. La gente está muy loca, yo creo que es verdad. Hay que verme a mí. Es que creo que es verdad. ¿Qué dices? ¿Tú crees que es verdad? ¿Qué crees? Yo digo que es mentira. ¿Sí? ¿Y ustedes? ¿Tú crees? ¡Ele! ¡Ele! ¿Están contigo? Sí. A la cuenta, eh. Vamos a comprobarlo, compañeros, por favor, si sois tan amables. Pues es verdad, mirad, reemplazan todas las imágenes de Mácaras en una tienda de móviles con fotos de ellos mismos. ¡El egocentrismo! ¡El egocentrismo! Al toco. Tú eres muy de Instagram, muy de... Lo cuenta todo. A mí me gusta mucho, yo lo sigo y me río. Llego por las mañanas y dices, hola, soy Samantha Villar. Es muy bueno. Es que la adoro. ¿Tú tienes Instagram? No, no. Yo no soy de la generación ni de Instagram, ni de Facebook, no por nada, sino porque he tenido y tengo una vida tan intensa que solo me faltaría estar preocupada de lo que les pasa a los demás. Estos chicos que son de las nuevas generaciones me parece genial que lo tengan. Muy bien, claro. Yo no, no, no. Y me encanta y me parece genial, pero no las practico. Vamos a por otra noticia. De momento vais 2-1. Estos empatados. No, no. Te voy ganando, maja. Tú no has evinado la de... Anda. A ver esta. Has ganado tú, Edu. Claro. A ver esta. Uy, me voy a poner las pilas. Los británicos crean un sándwich de paella. Un sándwich de paella. Todo puede ser, ¿eh? Mentira. Mentira. Rosa. Un sándwich de paella. Puede ser... Los británicos un sándwich de paella. ¿Han visto esto que dicen? ¿Qué bonito hacer un sándwich de paella? Sí. Los franceses. Voy a decir que sí. Tú dices que sí. Porque son capaces de haber cogido la paella y ponerle un sándwich. ¿Y ustedes? Sí. Están totalmente de acuerdo con ella, ¿eh? Ella no. Recuerden que no está acertando mucho. Bueno. Y eso es... ¡Falso! No, hasta ahí no hemos llegado. ¡Qué moleada! Me ha metido el Eru. Queda una. Queda una todavía. Bueno, igual dos. No pasa nada. Hombre, lo de la paella. Nosotros que somos muy valencianos, hacer una buena paella. Hay cada cosa por ahí. Que se ve. Por eso... Yo acabo de venir de México hace unos meses y he visto que paella... Y luego nada. Y entraba y digo... La paella aquí. Cuidado con eso. ¿Cuándo está la paella nomás, compadre? Bueno, perdón, que me voy al mexicano. Esta más. Un loro imita la alarma de incendios. Le sale tan bien que llaman a los bomberos. Mentira. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sí? ¿Verdad, mentira? ¿Verdad? Yo digo que es verdad. ¿Y ustedes? Verdad. Esta la tenemos que acertar. ¿Qué crees? Puedes cambiar, si quieres. ¿Cuántas pistas tengo? Venga, mentira, va. Mentira y verdad y verdad. ¿Y ustedes en casa están jugando? Esto mola siempre decirlo. Estamos jugando en casa, ¿verdad? Estáis jugando en casa, ¿verdad? Vamos a ver incluso un vídeo que tenemos porque es verdad. Vamos a verlo, mira. Toma, 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 toma. Un loro imita la alarma de incendios. Le sale tan bien que llama a los bomberos. Y ahí tenemos la imagen del loro que hace... Este soy yo, ¿vale? Este soy yo. Soy el loro. Creo... Ahí lo tenemos, mira. Nuestro cámara Paco se ríe. ¡Qué guay! Sí, señor. Un aplauso para Paco y para el loro, amigos. Para los dos. Gracias. Y la última. Aunque vayáis como vayáis, el que gane esta se lleva unas entradas gratis para un chico de revista. Pues venga. Nos parece genial. A jugar todos, ¿eh? Yo ya las doy. Las pago yo. Estoy forrado. Esta. La hamburguesa de 1.906 calorías. Una aterradora hazaña culinaria. ¿Verdadero o mentira, Matías? ¿Verdadera? ¿Verdadera? ¿Y ustedes? ¿Lo pueden decir como un loro? Nada, es muy bien, nene. Es muy bien. Muy bien. Y esto es... Como un loro. ¿Te imaginas qué acentas ahora? ¿Verdadera? ¿Verdadera? Hay como la garganta. Una vez una señora haciendo esto se me desmayó aquí en el público. No, no, es cuestión. Y yo digo no, por favor, no, no, no me miren a mí, miren a ella. Audiencia. Y esto es... Lo siento. ¡Verdadero! 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 ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué locura! ¡Qué fuerte! Oye, que comáis muy bien en Valencia. Que disfrutéis mucho del teatro, que disfrutéis de los valencianos. Nosotros vamos a disfrutar de vosotros. Voy a ir a sentarme en butaca. Además, cada vez que entro en el Olimpia dice Amparo a mí me pediste a la tribuna. Y luego llamamos a casa y decimos el amor como locos. Que esto está muy bien también. Sí. No sé que es el vecino. Sí, es el vecino aquel. Otra vez estás ahí y el loro. ¡Neno, neno! Un desastre. Gracias por venir. Me ha encantado conocerte. A Edu lo quiero. Y yo a ti. Mucho porque es un... Bueno, Edu va a hacer lo que quiera en su vida. Si monta una panadería le va a ir bien. Ya lo sé, ya lo sé. Si saca a los perros la gente le va a... Si se monta encima de un escenario se monta a caballo. Lo que hagas. Tú monta todo lo que quieras. Yo lo que deseo es felicitar las festas a Totón. Que tengamos un año 19 un poquito más pausado. Que nuestros políticos tengan la cabeza y que piensen que por encima de ellos estamos todos los ciudadanos. Que amo Valencia y que ha sido un placer conocerte. Y estoy seguro que Valencia te ama a ti. Y dale un besito a tu mujer. ¡Muchas! ¡Dale muchos! Y algún que otro chupetón. Claro. Gracias. El placer ha sido mío. Yo he visto muchas pelis tuyas. Anoche lo dije en casa. En mitad de la relación en que tuve grité tu nombre. ¡Ay, qué bonito! Y no te pidió el divorcio. Dos veces. Pero la convencido. Vayan a verlo esto. Próximamente un chico de revista. ¡Aplausos! ¡Por venir! ¡Feliz Navidad! Y mientras tenemos este buen rollo y no se olviden de sacarme el toro mecánico y el confeti voy a venir después de la pausa publicitaria voy a hablar un poquito de... ¿De dinerito? No, no. Algo sexual. Pero con todos los respetos del mundo. Muy bien. ¿Nos tenemos que ir? No, quedaros. ¿Os podréis quedar? ¿Por qué nos quedáis? Es de sexo. No sé. Yo qué sé. Lo hablamos y esto. Vienen nuestros amigos de Ludosex a hablarnos de... El amigo invisible. Tú. ¿Qué puede ser? Que está haciendo ahí fuera. Sí, porque me ha dejado para pintarme un poquito de brillo. Claro, es que ella lleva de todo en ese bolso. Es maravillosa. Es maravillosa. Pues todo esto después de la pausa publicitaria. Hasta ahora mismo. Gracias. Gracias. Oye, qué bien me queda el gorro este. Te voy a dar un bolazo. Eso podemos jugar todos, eh. Conectamos con la Yaya. Muy bien. Muy bien. Amigos, estamos muy contentos. Dice ya muy bien. Porque ya está aquí la Navidad. ¡Oh! Mañana lo pasado es el sorteo de la Lotería de Navidad. ¡Oh! Y se me está cayendo el gorro. ¡Horro! Y para hablar de amigos invisibles y de posibles regalos que a lo mejor pueda traernos nuestro queridísimo Papa Noel y también los Reyes Magos, que yo soy más de Reyes Magos. Esta señora me dijo que era más del negro, pero esto es otro tema. Pero porque en su infancia le pasó. Madre mía, cada vez tengo el pelo peor, eh. Mira ahora, con las orejas así dobladas. ¡Qué mola, mola! Tenemos con nosotros a Marisa de Ludosex. Un aplauso para ella. Gracias. Hola. Pogamos los guantes. Y también os quiero presentar, quiero presentaros a mi nueva guionista, que está aquí con nosotros. Es esta señora de aquí. ¿Cómo se llama usted? Carmen. 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 Vas a tener que... Ander a otra, eh. Sigue la fiesta. ¿Cómo estamos en Ludosex en estas fiestas? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos ardiendo, eh. Sí, sí, sí. Y hoy hemos traído unos posibles artilugios, unos posibles regalitos para la Migo Invisible y estas cosas que se hacen, ¿verdad? Sí. Que siempre suena así como el regalo de la Migo Invisible siempre es un plan gracioso, un plan original y para eso Ludosex somos súper expertos. Me estoy cambiando la bola de sitio. Mira. Yo, en esta sección, qué mejor que hablar de... De bolas. Mira ahora. Así quedo mejor en cámara, eh. Perdón, perdón. Estupendo. ¿Qué nos has traído, Marisa? Bueno, vamos a ver. Coge lo que quieras, yo te cuento. Vamos a ello. Voy a quitarme el guante. Uf, uf, pichu. I want me in love. ¡Basta! A ver, a ver, a ver. La rosa, la rosa. Venga, la rosa. La rosa, voy a cogerla. ¿Quiere ponerse usted los guantes? Como buena guionista. De acuerdo. Ponga así usted los guantes. Así la tengo entretenida. La rosa, ¿la saco? La rosa, sí. La rosa. No, hombre. Cuidado. Tome, aguanteme el plástico. Y ahora, esto es lo que trajiste en la radio. Buena memoria, buena memoria. Ya tengo que tirar, que no quiero romperlo. Lo traigo, casi me lo cargo. No quiero romperlo. Esas manitas. No, es que no quiero. Con cariño. Mira, esto te digo yo, que me lo voy a cargar. Espérate. Casi lo tienes, casi lo tienes. Sí, ¿tú estás segura? ¿Cómo lo has puesto? Ah, vale, que está bien. Vale, vale, vale. Y ahora esto es el regalo que le quiero hacer a nuestra guionista en su primer día de trabajo. ¡Oh! Eso es un lujo. ¿Eh? Eso es un lujo. Cuidado de cambiarme el gorro. Eso es un lujo. Dios mío, tenemos problemas en las trincheras. Usted no la conozco, pero me está cayendo muy bien, ¿eh? Es usted una diablilla. Bueno, qué bonito. Y usted a mí también. Gracias. ¿Qué hace esta noche? Creo que sobro aquí, ¿eh? Lo que usted quiera. La cosa promete. Sobro, sobro, claramente. Qué bonito esto, qué detalle. Es verdad. Es un detalle para una amiga invisible. Esto es de chica, ¿no? Esos tangas de chica, pero si te lo regalan a ti como amigo invisible para tu amparo. Esperidad Amparo para Nochevieja. Está muy bien. ¡Ación! Sí que es verdad. Oye, mucha transparencia, pero se lleva mucho, ¿eh? Hombre, por supuesto. Claro, que hay gente también, pues, no quiero entrar en detalles. Déjalo, que estábamos yendo. Este me lo guardo. Luego se lo doy a usted, se lo guardo, ¿eh? Oye, me voy a poner otra vez el gorro que vaya pelo seo en la tele. Muy bien. ¿Qué más, Marisa? ¿Qué más? Vamos a ver, vamos a ver. Ah, mira, este también me gusta. ¿Cuál? ¿Dónde está? Este, los dados. Venga. Los dados. ¿Quién no ha jugado una vez al parchís? Pues, sí. Esto es bien. El parchís este cambia totalmente. Sí, sí. Uy. Aquí, ¿eh? ¿Verdad, Marisa? Esos son fluorescentes. Sí. Que los vamos a cargar unos segunditos con la luz. Vamos a apagar la luz y así podemos jugar a oscuras. Ya no es lo que te toca, sino lo que te vas encontrando por el camino mientras llegas a lo que te toca. Entre esto y esto. Esta que no sabe. Un jaleo. Un jaleo. Yo te voy a decir una cosa. Lo contaste también. Apagaba las luces, fluorescente, y ya dejamos. Lanzamos a la imaginación, ¿no? A lo que salga del lado. Aquí hay más. Pero porque lo ves. Porque es fluorescente. Exacto. Entonces, igual te sale. Sacar la basura. Y dices, joder. Esto sí que es una historia. Hay una posición, hay otra. Hay lugares. Hay lugares. Hay sitios. Hay sitios, la otra también. ¿Cómo vamos, eh? Bueno, pues de momento tenemos a las yayas muy espabiladitas hoy. ¿Qué tal? No, con la que tenemos. El del manquini. Ah, mira, este sí me viene bien para mí. ¿Ves? ¿Cómo lo ven? Muy bien. Seguramente de tu talla. ¿Me gusta? Sí. Te lo podías probar. Atención esta. No, yo sí. No hay ningún problema. Te lo podías probar. Voy a probármelo luego, pero me ha gustado mucho la... El comentario de esta señora de aquí que ha dicho, collons, qué difícil. Que ha dicho, ¿cómo suposen per ahí? Eso es muy fácil. Además, este tipo de regalos de Amigo Invisible, lo que mola de verdad es que cuando te lo regalan te lo tienes que poner. Claro. Es en el momento. Hombre, yo te digo una cosa. A mí me regalan esto y saco la basura así. Hablarse se hablaría de mí en el pueblo, de verdad. Paiporta. ¿Os sabéis entre los que saca la basura con...? Venga. El manquini. Con lo que te conocen en él. Ya te digo, ya te digo, Paiporta. Mi pueblo, qué bonito, que me he criado entre sus calles. Un abrazo para Paiporta. Ah, por cierto, si el público de hoy es de Paiporta. Gracias. Gracias, paiportinos. ¿Y este qué? ¿Un antifaz? Sí, sí, sí. La antifaz nos vale para muchísimas cosas. ¿Ese se puede abrir? Claro, sí, sí, sí. No quiero estropearlo. Cuando no quieras ver algo... No quiero estropearlo, no quiero estropearlo porque... No, 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 ábrelo, no es problema. Eso es un antifaz. ¿Algunas de ustedes usan antifaz para dormir? Otra cosa. ¿Otra cosa? Ah, caray. Ah, pues... Tenemos una espabilación hoy extraordinaria. Menudo público. Uy. Claro, es lo mejor para escribir cartas de antifaz. Yo de todos los mayores, aunque me pusiera el antifaz, me pondría las gafas luego. Pará, verme. ¿Qué tal? Vamos a jugar a la gallinita ciega. A ver, a ver, a ver. ¿Quién es...? ¡Ay, esa manita! A ver... ¿Tú eres Marisa? No, no. ¿Tú eres Marisa? No. A ver, ¿usted quién es? Pues el avionista. Están ahí. Vale. El antifaz da mucho rollo, mucho gordo. Hay mucho a juegos. Además, como no sabes lo que te va a venir ni cuándo te va a venir. Es como cuando te llega algo, es como... ¡Ostras! Y yo... Uy, ahora... Oye, eso da... ¡Qué buena explicación! Sin palabras. Hace falta más. ¡Eh! ¡Oye! ¡Oye! Pero usted se ha quedado con esto, ¿de acuerdo? Muy bien. Bien. No, llévese, es un regalo. ¡Ah, mira! Esto por si nos hemos quedado en la Nochebuena con hambre. Con hambre, para el postre. Hay que comérselo todo. Porque es como un tanguita, un calzoncillo. De cara a mí ya los digo la altra, ¿eh? Además, somos caramblitos de toda la vida. ¿Os acordáis? Esto de la pulserita. ¿Eh? Esto, oye, pues es un regalo. Te puedes echar unas risas. Y luego te puedes echar también… Otra cosa. Te puedes echar un rato. ¿Verdad que sí? Yo una vez me regalaron uno de estos. Me lo comí de un bocado. Hay de chico y de chica también. Ah, muy bien. Para la guionista también. Para la guionista. Esta señora me ha caído fantástica. Que venga siempre, ¿verdad? Vendré. Es usted muy risueña. ¿Está casada? Miuda. Estoy sin compromiso. ¡Ué! Venga, pues vamos ya a las esposas. ¿Dónde está, señora? Yo… La neumar madre. La neumar madre y la altra, tú. Estamos a tope. Oye, las esposas que siempre han sido un momento de te quiero atar. Sí. Pues ata a mí. Imagínate, esposas y antifaz a la vez. Que ni sabes por dónde te vienen ni te pueden defender. Hombre, sin tocar ni ver tampoco… Tú te dejas hacer. Es el momento. Perdón por esto, tú eres más de dejarte o de hacer. Depende del momento. Yo creo que lo ideal es ir cambiando. Ahora, por ejemplo. Ahora haría, porque tú, antifaz y esposas, ahora haría yo. No se me ponga celosa, tan riego, ¿eh? Es que la tarde promete. Es moderna. Es moderna. Ya voy a adivinar, adivinar. ¿Usted es moderna? Sí, eh. También lo he notado. Y usted también, ¿eh? Y usted un poco… Epa, tú sí, ¿no? Sí, se nota. Oye, las esposas, todo lo que venga, cierran porque me las pusisteis una vez aquí, ¿eh? Sí. Dicimos la broma, pero tienen… Sí, sí, sí. Me las pusisteis aquí. Me fui a casa. Bueno, realmente me las pusisteis pa' mí. Me até yo a ti, tú a mí, es verdad. Exacto. Exacto. Porque además ese juego está muy bien también. Ya no solamente coger uno o cogerse el otro, sino cogerse una mano cada uno. Y entonces es como… No, espera, tú por allá. Por el otro, por el otro lado. Y da mucho más juego que uno solo o el otro. Y el rocecito y todo esto. Ay, claro que el roce hace el cariño. Me ha gustado lo de las esposas. Sí, señor. Sí, nos pusimos la respuesta a los dos. Dicen. Ay, mira, esto sí. Esto es… Uy, esto. Bueno, si no pasamos a lo otro, no pasa nada. Sí. Un champiñón. Eso es un rebollón. Voy a coger rebollón. Para las sopas da muy bueno. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Una sopita. Una sopa juliana. Esto pues ya se sabe, ¿no? Es un poco de aquella manera. Ya se sabe, son… Sí. ¿Dónde vive el gnomo? En las setas. La seta. Es sí, son juguetitos. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver. Ah, sí, este. Este, este. Este, que no hace falta que lo coja. ¿Es una bombilla? Es una bombilla de luz negra. Sí. Con pinturas fluorescentes. Que por detrás nos van a dejar alguna idea. Podemos pintar por todo el cuerpo, dejar mensajitos. Porque aquí detrás, ¿qué te pone? Kiss me here. Oye, qué bueno. Guau. Y entonces apagas la luz, pones la bombillita de luz negra y solamente nos va a ver lo fluorescente donde tú quieras haber pintado. Pues me vendría muy bien parada, Bilyn. Esto porque… Sí. No, a veces se nos olvida cosas. Se os pierde, se os pierde. Y cuando se duche dice… Ay, sí, mira, tenía que llamar a… Es como vemento, ¿no? O moverte la lista de la compra. Macarrones, tal. Y cuando te vayas a duchar, fluorescente. Claro. Qué cosas más bonitas. Un aplauso para Ludo Sexto, Marisa. Qué maravillosa. I love you. Guapa. You're welcome. Bueno, da gusto hacer las cosas así, con gente tan maravillosa. Me voy a quitar el antifaz, el gorro… Y yo con estos pelos, que se dice. Gracias. Gracias. Es un placer que vengas. Igualmente. Ha sido un placer encontrarte durante este 2018. Encontraros tanto a ti como a tu pareja, como a José, que está por ahí detrás. No sé dónde está. Por ahí, por ahí. Y me alegro muchísimo de que hayamos compartido esas risas en radio, esas risas en televisión y la que nos quedan en el 2019. Estoy encantadísima de verte. Y nosotros con vosotros. No se me queden los guantes, ¿eh? Ya nos estamos creando. Venga, vamos a jugar. El cuatro. No, de acuerdo. Un aplauso para nuestros amigos de Ludosex. Ya saben que en la página de ludosex.com y luego en la tienda física. En el Centro Comercial de Saler, Ludosex. En el Centro Comercial de Saler. Ahí está Ludosex, que vais a cerrar solo el 25 y el 1. Los demás días para que vaya la gente a disfrutar. Estamos para vosotros. Claro que sí. Gracias. Tómate, aguántame este gorro. Póngase así, que le va a calentar un poquito la pierna. De verdad, te lo digo. ¡Ah, me voy ahora a hablar de Valencia! ¡Tararán, tarán, tará, tará, tarán, tará, tarán, tará Valencia! Gracias, Marisa. A ti. ¡Canten, canten, canten! ¡Ahhh! ¡Un aplauso! ¡Gracias! Bueno, qué cosas hay que hacer. Saben ustedes que yo soy muy valenciano. Me gusta mucho la broma. También, no porque no sea valenciano, porque los valencianos tenemos una broma y una guasa tremenda, pero uno nació en Cádiz y también le mando un abrazo a familiares que tengo por aquí en estas fiestas que están a punto de llegar, de mi queridísima Cádiz, de mi tacita. Y es que Valencia, bueno, Cádiz es Cádiz, pero es que Valencia es maravilloso. Un día también conocí a Adriana y congeniamos muy bien, nos miramos a los ojos y comenzamos esta aventura radiofónica y televisiva para hablar de nuestra tierra, de nuestra comunidad valenciana, de cosas que desconocemos que son sumamente interesantes. Hay que hablar también de lo nuestro. Un aplauso para ella. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Me ha quedado un poco agotado. Yo me hubiera dejado el gorro, ¿eh? Sí, por el pelo más que nada. Sí, porque todo lo que tape… Sí, te lo agradezco, te lo agradezco. El gorro me encanta, yo quiero uno de esos, me ha encantado. Es que es muy grande y muy gordo. Es que para estas secciones hay que traer cosas grandes y gordas. El tamaño importa, siempre. Como tu árbol de Navidad, que ya lo he visto. Tiene un árbol de Navidad, queridos amigos del público y queridos telespectadores, de tres metros. ¿Cierto? Que me envió el otro día una foto y me quedé asombrado, se lo enseñan. Y el primer premio de iluminación de Ruzafa, acuérdate. También. De la terraza, que me he iluminado y me he concedido el primer premio. Me enseñó unas fotos de la terraza y es increíble. Yo también soy muy valenciana y muy navideña. Lo sé. Y porque somos muy navideños y muy valencianos, hoy vamos a hablar de una de las cosas más valencianas que hay. Como el otro día, coincidiendo con que era Halloween, nos saltamos un poco el inicio de la sección. Pero yo creo que lo mejor para empezar a hablar de nuestra sección de Curiosidades de Valencia es empezar con lo más tradicional y lo más nuestro, que es nuestra señera, los orígenes de la misma y por qué tenemos un murciélago dentro de lo que es. ¿Tú lo sabes? Yo lo sé porque me lo contaste el otro día en la radio, pero también algo sabía. Pero finge, finge, di que no. No, no sé finge. ¿Para que tú finges? Nunca. Vale, vale, ¿ves? No hay que fingir. Nunca, nunca. Oye, sí que... Exactamente. Es importante decir que los Ratpenat tienen una historia, tienen varias historias, pero hay una que sigue la verdadera. Sí, hay una que luego te cuento al final. Yo ahora te cuento la leyenda. Hay una leyenda muy bonita del origen del murciélago, de por qué lo tenemos. Bueno, en Valencia el murciélago sabemos que está en un montón de escudos y en un montón que nos enseñaron fotos de las fallas y de las insignias falleras donde nuestro murciélago aparece. Pues hay una leyenda que dice que cuando Jaume I iba a tomar la ciudad de Valencia, pues por aquel entonces los musulmanes domesticaban a los murciélagos porque en Valencia por la albufera había muchos mosquitos y ahí los tenían ellos cazando a los mosquitos. Así que Jaume I era conocedor de que había una leyenda de los musulmanes que decía que mientras volasen los murciélagos por la ciudad, la ciudad de Valencia no caería en manos cristianas. Eso viene muy bien lo de los murciélagos por los mosquitos. Sí, yo tengo uno en casa. ¿Un mosquito? Sí, claro. Un mosquito, un mosquito. ¿Tienes un murciélago en casa? ¿Qué tienes en casa? Un árbol de tres metros. Un árbol de tres metros. Entonces, se acercó un murciélago a Jaume I y yo me pierdo las tropas. No lo toquéis. Dejadlo, que tenemos que hacernos amigos de él para que, bueno, pues a ver si de esta manera el resto de murciélagos como que se animan aquí a nuestro amigo y ya conseguimos tomar la ciudad de Valencia. Así que nada, una noche estaban durmiendo el murciélago tan tranquilo y las tropas musulmanas fueron, por sorpresa, a atacar a las tropas cristianas. Y de repente, el tambor, ¿cómo hacía el tambor? Porque tú... Porque yo no lo vas a hacer. Este es de Semana Santa, ¿eh? Sí, yo este no... No, no me lo vas a hacer. Te voy a hacer también las trompetas. Te lo tienes, tienes. Te lo he hecho todo un poquito. Bueno, pues no sé si tanto, tanto, pero bueno, un poco del tambor sí que es o no. El caso es que las tropas cristianas despertaron y, bueno, pudieron repelir el ataque contra los musulmanes. Así que cuando por fin, además, bueno, lo repelieron bastante bien y cuando terminó la batalla, Jaume I quiso premiar al vigilante que los había despertado. ¿Y cuál fue la sorpresa? ¿Cuál fue? Que fue el murciélago. El murciélago había despertado a las trapas con el aleteo de sus alas en el tambor. Qué bonito. Un aplauso para esta historia que no es verdad, ¿no? Esta historia que no es verdad, no es verdad, pero que se la hemos colado un poquito. Esa es la leyenda. Esa es la leyenda. Esa es la leyenda que existe. ¿Y por qué sabemos que no es verdad? Porque realmente no hay, hasta dos siglos después, no figura el murciélago en el escudo en la señera de Valencia. Por eso, pues claro, dos siglos de diferencia pues da que pensar que a lo mejor Jaume I no puso el murciélago. Como tantas otras cosas que hay en nuestra historia que se han inventado y demás. Pero a mí, personalmente, es una leyenda bonita. Es decir, me gusta, me gusta el que es el que, bueno, pues que la toma de los cristianos de Valencia fue gracias al murciélago y por eso nuestro murciélago va tan vinculado a la ciudad de Valencia. Hay que contar la verdad. Hay que contar la verdad que hasta dos siglos después realmente la batalla de los Pedros, Pedro II y Pedro el Cruel, pues bueno, cuando se enfrentaron la ciudad de Valencia fue tomada y fue entonces cuando decidieron poner el murciélago que era realmente un dragón. Sí, señora. Pero bueno, el dragón se fue desvirtuando, se fue cambiando. Alguien lo cambió en el dibujo, alguna cosa pasó. Yo es lo que te conté que sé que se posó un murciélago en el... Lo sabes de buena tinta, estabas ahí. Estaba ahí perfectamente, tengo una máquina del tiempo en casa y sé que se posicionó un murciélago en el escudo. Esa es otra leyenda. Otra historia, bueno. Sí, la otra leyenda es que, bueno, dentro del escudo estaban con los estandartes y se vio que un murciélago como en la ciudad de Valencia sí que había muchos, eso sí que es cierto. Muchos para los mosquitos porque había mucha zona pantanosa aquí en la ciudad. Pues no se posó encima del estandarte y aquel que lo iba dijo chico, pues que esto queda... Esto queda apañado aquí. Ese hueco que se me ha quedado ahí en medio, el murciélago como que me complementa. A mí dame color. Pero es murciélago, es negro, búscate la vida. En esta sección lo que estamos haciendo justamente es aprender de nuestra tierra y seguimos con más cosas. Tenemos, tenemos. Pues dentro de hablando de Xiaomi I, tenemos una historia muy bonita que seguro que, aunque la gente de nuestro público maravilloso sea de Paiporta, seguro que alguno ha pasado por el parterre y ha visto la estatuita de 11 toneladas que hay en el parterre de Xiaomi I, el conquistador. Qué grande ese que tiene ahí. Va con caballo también. Va con caballo, va con un gran caballo. O sea, ahí hay una historia. La historia gira en torno al caballo. Bueno, primero te voy a contar una curiosidad de esa estatua y es que la estatua está hecha con el bronce de los cañones de Peñíscola. Se fundieron. Lo fundieron todo y las 11 toneladas del bronce de la estatua de Xiaomi I y del caballo viene de Peñíscola. Pues la historia está en el caballo. Pues resulta que, claro, esto se hace muy posterior a Xiaomi I, la estatua. Y el ejemplo que buscaron para hacer la figura del caballo fue de un militar. Un militar tenía este caballo que era precioso, era un espectáculo de caballo y él, que estaba tan orgulloso, dijo, ¡ay, qué orgullo poder ser el dueño del caballo que van a utilizar los siglos y siglos de esta. Vamos a estar aquí, claro. Que se vino arriba. Muy bien. El caso es que cuando, en el momento en el que estaba él, iba a fundir, se iba a fundir la estatua, echó su gorra. Aquí viene la curiosidad. Echó la gorra que el señor tenía, el militar, que había sido de una, bueno, pues de una cuadrilla militar que él tenía con mucho orgullo y él llevaba siempre su gorra a todas partes, pues para que quedara, Y perdurara, dijo, ¡espera, que la ha hecho! Y cogió y se la ha echado. Y se quedó ahí. Ahí está. Y ese es el tesoro que tiene la estatua de Xiaomi I. Que no es mucho dinero porque tiene otra historia ahí detrás de la gorra. El tesoro está en que el señor pobre hombre, pues esto era muy típico de aquel entonces, llevaba todos los ahorros de su vida en la gorra. Y conforme echó la gorra, ahí se quedó las mil pesetas que más o menos se calcula que tenía por aquella época. Menos mal que lo has dicho, que era un gran mineral, sí, porque luego sabes que la gente por anoche y se... ¡Que lo que nos llegan las pensiones! ¡Abrirmonos el caballo! Claro, todo el mundo abriendo el caballo, el bronce, pero tenían mil pesetas tirando por lo alto. Mil pesetas tirando por lo alto, sí. Se calcula que eso era el tesoro y de hecho se cree y se conoce eso. El tesoro de Xiaomi I es la gorra y el dinero de los ahorros que tenía este pobre hombre que luego ya pues nada, ahí le quedó la gloria de saber que por eso era su caballo, pero dinero, dinero ya. Me ha gustado que te hayas puesto también de rojo, íbamos todos muy de rojo. Pero no me has dejado el gorro, yo quería un gorro. Ahora te lo pones. Yo digo, yo quiero unos gorros de esos, chulísimo. Ahora mismo. Oye, me he puesto muy navideña. Una última cosilla. La última, la de la Real Señera. Tú sabes que la Real Señera de Valencia es real, porque estamos dentro de la misma historia y cuando Pedro II ganó la batalla a Pedro el Cruel, pues le otorgó el rango de señera y nuestra señera le otorgó el rango de real y nuestra señera es la única señera en el mundo que tiene rango de real. Por eso, solo se doblega ante Dios, no se doblega ante los reyes y cuando se baja el día 9 de octubre la bandera baja totalmente en vertical. A no ser que vaya Dios a verla ese día. Bueno, sí. Si va de saberla saldrá en la televisión, seguro. Te tengo que decir un hasta luego que disfruten contigo de todos los talleres que hay y que se introduzcan ¿dónde se tienen que introducir? Los talleres no, la escuela de Navidad. Sí, tenemos en Arcoiris para toda la gente que lo está viendo y se acaba de dar cuenta de que no sabe qué hacer con su hijo que está en vacaciones y ellos no tienen vacaciones en Arcoiris se pueden mirar nuestro Facebook, nuestra escuela de Navidad para pasar unos días súper chulos y maravillosos. Qué rápido y qué bien contado todo. Un aplauso para ella, ¿verdad? Me voy a buscar el tesoro del caballo. Ya vendré si eso mañana, otro día más con más novedades y con cosas maravillosas. Gracias a todo el equipo. Hasta luego. Tiene una��ediatra. ¡Gracias!